Oye mami, ábreme la puerta que estoy que me quisquisquisqueo Juanita dime que hago a esa mosquitera, me tiene loco, me tiene moro, me está matando y no me deja dormir Yo sé que tú estás muy sola, que tu marido se fue de viaje, ábreme la puerta también la acoba y te haré sentir feliz Dame un ladito de tolto, dame un ladito Pa' que, pa' que, pa' ser quisquis Pa' que, pa' que, pa' ser quisquis Arturo Sánchez, ¡sóbrala! No prendas la vela, quédate en bermudas, no hagas mucho ruido, es mejor a oscuras Un día me dijiste que algún día sería, te llegó la hora del mamita Dame un ladito de tolto, pa' que, pa' que, pa' ser quisquis Quisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquisquis Quisque, quisque